Y este calabarcito al estilo de tu papilita, especialmente para la familia Coca Guillén, Más vamos Sonia, Mario, Ayayay, Cortita llamanta, cantar lechizo, Cortita llamanta, cantar lechizo, Ortida cantar lechizo, Cortita cantar lechizo, Cortita cantar, cantar lechizo, keypire, Cortita cantando lechizo, tu caprimeismus? Duca Panzin, acotente lechizo, Câro, Ayayayayay, Chilis chiti kita, buka tika sangi Bohenya zikuspa, wangas kuli sangi Bohenya zikuspa, wangas kuli sangi Ay mamita y mama, vamos a la cama Ay mamita y mama, vamos a la cama Chilis chiti kita, buka tika sangi Chilis chiti kita, buka tika sangi Bohenya zikuspa, wangas kuli sangi Bohenya zikuspa, wangas kuli sangi Ay say, ay say, chen chulis kita Muzikuspa, wangas kuli sangi Chuka chula swaki, spana saksa niti Karena matang tangki, amat kuli sangi Karena matang tangki, amat kuli sangi Chodai zikuspa, wangas kuli sangi Bohenya zikuspa, wangas kuli sangi Bohenya zikuspa, wangas kuli sangi Iskai zikuspa, wangas kuli sangi Bohenya 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 zikuspa, wangas kuli sangi